Y el Partido Liberal Colombiano inscribió como candidato a la gobernación de Arauca a Hernando Pozo Parález. Su eje fundamental en su programa de gobierno es sacar adelante el Hospital San Vicente de Arauca. En el penúltimo día de inscripciones se presentó el desfile de candidatos en la Registraduría del Estado Civil en Arauca. El Partido Liberal Colombiano inscribió a Hernando Pozo Parález como candidato a la gobernación de Arauca. Tal como lo hemos establecido en varios periplos que he tenido por este medio de comunicación, nos encontramos muy comprometidos y orgullosos ante el Partido Liberal y ante el Departamento de Arauca y con respeto a todos los demás contrincantes, manifestarle que a partir de hoy queda protocolizada mi candidatura a la gobernación del Departamento de Arauca por el Partido Liberal. Hernando Pozo Parález llegó a la Registraduría con su fórmula a la Alcaldía de Arauca. Aquí está Pedro abajo y vamos a inscribir la lista a la Asamblea Departamental, la lista a los consejos y ediles y por supuesto el partido está más unido que nunca. Muy orgulloso de que a través de ese estire y encoge que en uno y otras oportunidades hemos tenido a través de las dificultades internas de los partidos. Hoy podemos mostrar un partido consolidado, Carlos Pérez, un partido unido, un partido de la mano del representante hasta el Edil, hasta el Edil. Eso le da la coherencia, la importancia y le da como lo que podamos decir nosotros un legado, un legado al Partido Liberal y vamos a ir muy fuerte rumbo a la gobernación del Departamento de Arauca. El líder político dio a conocer algunos ejes de su programa de gobierno. El Hospital San Vicente de Arauca será el fundamental. Mire, lo primero que yo voy a hacer, incluso voy a ir ahorita al frente del hospital, a hablar del tema del Hospital San Vicente de Arauca para mí es fundamental. Nosotros no tenemos coherencia ni tranquilidad sabiendo que no tenemos un hospital en buenas actitudes de servicio y de prestación de servicio. Lo segundo que le puedo decir a ustedes es que vamos por la agroindustrialización del Departamento de Arauca. Para nosotros la focalización de productividad y competitividad es 1A para volver a este departamento lo que queremos, transformarlo. Segundo, tercero, el tema de los ejes viales terciarios y secundarios van a ser prioridad en el gobierno del Departamento de Arauca, pero en especial trabajaremos en convenio decididamente con las juntas comunales para que las juntas comunales nos ayuden a maximizar los recursos, los pírricos recursos que le van a tocar al departamento en los cuatro años. Y lo otro, seguiremos trabajando en lo fundamental, en lo fundamental, lo importante, lo que es la seguridad, lo que es el tema de la educación, cultura y deporte, medio ambiente, es vital y la lucha frontal contra la corrupción. Estos son los ejes fundamentales de nuestro programa de gobierno. Hernando Pozo Parales se solidarizó con el excandidato a la gobernación de Arauca por el partido de la U, José Trinidad Sierra Sierra. José merece todo mi respeto, ya habrá la oportunidad de hablar con él y manifestarle que yo siento lo que en un traje época he sentido, impotencia, impotencia, veo que José es un hombre talentoso, merece todo mi respeto, tuvo o ha tenido todas las oportunidades, también como las hemos tenido nosotros, ha gobernado y creo que tenía también los méritos de ser candidato a la gobernación del departamento de Arauca. Entonces vaya mi saludo, José, vaya saludo a las personas que comparten con él y que espero con un sentido de pertenencia y un respeto por usted, decirle que aquí estoy y que podemos hacer causa común por el departamento de Arauca. Luego de su inscripción, Hernando Pozo Parales se desplazó hacia el Hospital San Vicente de Arauca, donde dio una rueda de prensa.